A Michelle, la actriz, que le están criticando bastante por sus fotos que se tomó y todo el pedo. Ya saben que no falta la típica p***e loca o el típico p***e loco que quiere componer el mundo. No es que la critiquemos. Lo que no me gusta es que esté fomentando y esté normalizando la gordura. Eso es una pendejada de la mamá o del papá que diga... Le está enseñando a mi hijo a ser gordo. ¿Saben por qué? Porque la que tiene que educar al hijo es ella, la mamá. No Michelle, ni ningún actor, ni ningún influencer, ni nadie.